Llega una época en el año en la que una de cada dos personas se vuelve egoísta. Individuos que dejaron de lado la pasión para regalar con el corazón. Personas egoístas, con ellas mismas. Eso es lo que esta Navidad necesita. Feliz Navidad a los que hacen felices a los demás. Real Plaza.